Esta impredecible vida Mi mayor deseo es que estés aquí Cuando tu mirada en mi fijas Tengo un motivo más para vivir En esta cuenta regresiva el aire Que respiras me da algo de fuerza Cuando me regalas tu sonrisa Tengo un motivo más para vivir Continuemos mese a los miedos Tu no me has llegado atrás Aprecio tu lealtad Me acompañas a luchar Continuemos mese a los miedos Tu no me has dejado atrás Aprecio tu lealtad Me acompañas a luchar Lealtad Gracias por ver el video.